Lo que tú piensas, sientes y crees, se manifiesta en tu vida. Hoy quiero llevarte a un lugar de profunda conexión, un espacio donde lo único que necesitas son unos minutos para transformar completamente tu energía. Estamos a punto de activar una poderosa vibración de prosperidad, una energía tan elevada que atraerá hacia ti todo aquello que deseas. Pero antes de empezar, quiero que te detengas un momento, cierra los ojos y respira profundamente. Siente el aire llenando tus pulmones, siente como la paz y la calma comienzan a entrar en ti. Este es tu espacio. Este es tu tiempo. Aquí, en este preciso momento, todo lo que necesitas es alinearte con el poder de tu mente y tu espíritu. La prosperidad no es algo externo que debas buscar. No es algo que esté lejos de ti. Es una energía que ya vive en tu interior, esperando a ser activada. A veces, las dudas y las preocupaciones nos desconectan de esta verdad. Nos hacen pensar que el mundo es un lugar de carencia, que el esfuerzo constante es la única vía para lograr lo que queremos. Pero quiero que comprendas algo profundo. La verdadera prosperidad comienza cuando reconoces que eres un ser ilimitado, que el universo tiene abundancia infinita y está dispuesto a compartirla contigo. Solo debes abrirte a recibir. Ahora, quiero compartir contigo una oración que es mucho más que palabras. Es una llave, una clave sagrada que abre las puertas de la abundancia y te conecta directamente con la energía creadora del universo. Quiero que la repitas conmigo, pero no solo con la mente. Quiero que cada palabra resuene en lo más profundo de tu ser, que sientas su poder vibrando en tu corazón, en tu cuerpo, en cada célula. Repite conmigo, yo soy uno con la sustancia divina de la abundancia. La riqueza, el bienestar y la prosperidad fluyen hacia mí de maneras perfectas. Yo merezco recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme y lo acepto con amor y gratitud. Haz una pausa. Siente esas palabras como si ya fueran tu realidad. Siente como, al pronunciarlas, comienzas a alinearte con la abundancia que ya existe en el universo. Esta oración no es un simple deseo lanzado al aire. Es un decreto, un mandato que envías a la vida, diciendo, estoy listo, estoy abierta y sé que merezco lo mejor. La clave está en esa certeza, en esa confianza total de que ya tienes todo lo que necesitas. La prosperidad fluye hacia ti cuando te permites creerlo sin dudas, sin temores, sin bloqueos. Siente como cada palabra pronunciada en la oración resuena dentro de ti. Permítete experimentar el poder que estás invocando. Este es un momento sagrado, en el que todo lo que has creído acerca de la escasez y la limitación comienza a desmoronarse. Te estás abriendo a una nueva realidad, una en la que la prosperidad es tu estado natural. No pienses en lo que tienes o no tienes en este momento, deja ir esos pensamientos. Lo que estamos activando aquí es una vibración más elevada, una corriente de abundancia que fluye constantemente en el universo y que ahora empieza a fluir hacia ti. Repite una vez más conmigo. Yo soy uno con la sustancia divina de la abundancia. La riqueza, el bienestar y la prosperidad fluyen hacia mí de maneras perfectas. Yo merezco recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme y lo acepto con amor y gratitud. Al repetir esta oración, quiero que visualices algo muy especial. Imagínate de pie en un campo abierto, rodeado por una luz dorada y cálida que te envuelve por completo. Esta luz no solo te protege, sino que también es la representación de la abundancia universal. Cada rayo que te toca está lleno de riqueza, salud, amor y oportunidades. Siente como esta energía fluye hacia ti, llenándote de vitalidad y certeza. No es algo externo, es una expansión de lo que ya eres. La clave de la prosperidad está en alinearte con esa fuente inagotable de abundancia. Tal vez te han dicho que la riqueza es limitada, que solo algunos pueden disfrutarla. Pero eso no es cierto. El universo es vasto, lleno de posibilidades infinitas. Lo que a veces nos impide ver esto son las creencias que hemos heredado, esas voces internas que nos dicen que no somos lo suficientemente buenos o que no merecemos prosperar. Esas creencias ya no tienen poder sobre ti. Al decir esta oración, estás reprogramando tu mente, estás abriendo un nuevo camino para ti, un camino en el que la abundancia llega sin esfuerzo, de forma natural, como el aire que respiras. Ahora, mientras sientes esa energía fluyendo hacia ti, quiero que te permita soñar. ¿Qué es lo que realmente deseas? ¿Qué sueños has postergado porque creías que no era posible alcanzarlos? Quizá has deseado un trabajo mejor, una casa más grande, una vida más plena. O tal vez lo que anhelas es algo más profundo, como paz interior, libertad financiera o la capacidad de ayudar a otros. Sea lo que sea, debes saber que todos esos deseos son semillas plantadas por el universo mismo, esperando a ser cultivadas. Cada vez que repites esta oración, estás regando esas semillas con amor y fe. Estás dándoles la energía que necesitan para crecer y manifestarse en tu vida. No es cuestión de suerte ni de circunstancias externas. Es una cuestión de alineación, de estar en sintonía con la energía creativa del universo. Una vez más, conéctate con ese sentimiento de certeza absoluta y repite. Yo soy uno con la sustancia divina de la abundancia. La riqueza, el bienestar y la prosperidad fluyen hacia mí de maneras perfectas. Yo merezco recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme, y lo acepto con amor y gratitud. Esta oración es poderosa porque te recuerda que eres merecedor de todo lo bueno que existe en este mundo. Cada vez que la dices, estás afirmando tu derecho divino a vivir en abundancia. Ahora que has comenzado a sentir la vibración de la abundancia activándose dentro de ti, es importante que comprendas algo fundamental. La energía que estás invocando con esta oración es una fuerza viva, dinámica, que responde a tu fe y a tu convicción. No se trata solo de recitar palabras. Se trata de despertar una verdad que ha estado dormida en tu interior. La prosperidad, la abundancia, el bienestar, no son conceptos abstractos. Son manifestaciones tangibles de tu conexión con el poder divino que reside en ti. Quiero que pienses por un momento en lo que significa realmente merecer. A menudo, cargamos con la creencia de que no somos suficientes, de que hay algo que debemos hacer, algo que debemos alcanzar, para ser dignos de lo que deseamos. Pero esa es una ilusión que el ego ha construido a lo largo de los años. En este instante, en este preciso momento, eres completamente merecedor de todo lo que el universo tiene para ofrecerte. La abundancia es tu derecho de nacimiento, algo que te pertenece no porque hayas hecho algo para ganarlo, sino porque formas parte de la energía creadora de todo lo que existe. Cuando dices la oración de prosperidad, lo que realmente estás haciendo es abrir las puertas para que esa verdad entre en tu vida. No es un acto de mendigar ni de suplicar, es un acto de reconocimiento, una afirmación de lo que ya es. Estás reconociendo que el flujo natural de la vida es abundante y que tú eres parte de ese flujo. Repitamos una vez más. Yo soy uno con la sustancia divina de la abundancia. La riqueza, el bienestar y la prosperidad fluyen hacia mí de maneras perfectas. Yo merezco recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme y lo acepto con amor y gratitud. Ahora quiero que te tomes un momento para observar cómo te sientes cuando pronuncias estas palabras. ¿Hay alguna parte de ti que aún duda? ¿Alguna voz interna que te susurra que no es posible? Si es así, eso es completamente natural. A veces, nuestra mente consciente se resiste al cambio porque está acostumbrada a operar desde patrones de carencia y limitación. Pero aquí está la clave, no necesitas luchar contra esas dudas. Solo obsérvalas, sin juicio, y permíteles que se disuelvan suavemente. Cada vez que repites la oración, esas viejas creencias pierden fuerza y poco a poco empiezan a desaparecer. Es como una limpieza interna, un proceso de liberación que te va llevando a un estado más elevado de conciencia. No te apresures, no te sientas impaciente. El proceso de transformación interior es sutil, pero poderoso. Y lo más importante es que, al conectarte con esta vibración de prosperidad, estás dando permiso al universo para que te guíe hacia las oportunidades y las bendiciones que están esperándote. Quiero que visualices, ahora, que estás caminando por un sendero iluminado. Este camino es tu vida, y a lo largo de él, ves pequeñas luces que brillan intensamente. Cada una de esas luces representa una bendición que ya está destinada para ti. Algunas pueden ser grandes oportunidades financieras, otras pueden ser encuentros que cambiarán tu vida, y otras, simplemente, momentos de alegría pura y gratitud. Lo importante es que sepas que esas bendiciones ya existen, y que al decir la oración, estás permitiendo que lleguen a ti de manera perfecta y en el momento adecuado. Una vez más, en voz alta. Yo soy uno con la sustancia divina de la abundancia. La riqueza, el bienestar y la prosperidad fluyen hacia mí de maneras perfectas. Yo merezco recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme, y lo acepto con amor y gratitud. Siente como cada palabra crea una vibración en tu ser, como cada vez que las pronuncias, te conectas más y más profundamente con la fuente de todo lo bueno. La prosperidad no es algo que estás tratando de alcanzar. Es una energía que ya fluye hacia ti, y lo único que necesitas hacer es abrirte completamente a recibirla. A medida que sigues permitiendo que esta energía fluya, es esencial recordar que la prosperidad no se limita solo a lo material. La verdadera abundancia se manifiesta en todas las áreas de tu vida, en tu bienestar, en tus relaciones, en la paz de tu mente y en el gozo que experimentas cada día. Es importante entender que al abrirte a la prosperidad, estás permitiendo que esta energía eleve todas las áreas de tu existencia, trayendo equilibrio y armonía a cada aspecto de tu ser. Imagina por un momento que cada área de tu vida es como un vaso. Algunos de esos vasos pueden estar casi vacíos, otros quizá estén llenos solo a la mitad. La oración que estás diciendo no solo llena un vaso en particular, sino que comienza a derramar abundancia en todos ellos. Tal vez al principio no lo notes, tal vez el cambio sea sutil. Pero con el tiempo, verás como las oportunidades empiezan a llegar de maneras inesperadas, como las personas adecuadas se cruzan en tu camino, como te sientes más ligero, más libre, más en paz. Repite conmigo nuevamente, pero esta vez, sintiendo como estas palabras tocan cada aspecto de tu vida. Yo soy uno con la sustancia divina de la abundancia. La riqueza, el bienestar y la prosperidad fluyen hacia mí de maneras perfectas. Yo merezco recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme y lo acepto con amor y gratitud. Permite que cada palabra penetre en lo más profundo de ti. Estás plantando semillas de abundancia en tu mente y en tu espíritu. No te preocupes por el cómo. El cómo pertenece al universo. Tu trabajo es alinearte con esta energía y confiar en que todo se está orquestando de manera perfecta para tu mayor bien. Ahora, quiero que pienses en el concepto de dar y recibir. A veces, creemos que la prosperidad solo se manifiesta cuando recibimos algo, ya sea dinero, un regalo o una oportunidad. Pero en realidad, el acto de dar también es una expresión poderosa de abundancia. Cuando das desde un lugar de amor y gratitud, estás confirmando que confías en que el universo te provee todo lo que necesitas y que puedes compartir esa abundancia con los demás. No importa lo grande o pequeño que sea el acto de dar. Puede ser tan sencillo como una palabra amable, una sonrisa o algo material si así lo sientes. Lo importante es que, al dar, te alineas con la energía del flujo. Estás diciendo al universo, tengo tanto que puedo compartirlo. Y cuanto más das, más recibes, porque te has conectado con el ciclo natural de la abundancia. Vamos a decir la oración nuevamente, pero esta vez, quiero que la visualices como un río de energía fluyendo a través de ti. No te estás aferrando a esta energía, simplemente la permites pasar a través de ti, sabiendo que siempre hay más que llegará a ti. Yo soy uno con la sustancia divina de la abundancia. La riqueza, el bienestar y la prosperidad fluyen hacia mí de maneras perfectas. Yo merezco recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme, y lo acepto con amor y gratitud. Siente ese río fluir. No hay necesidad de apresurarse ni de preocuparse. La abundancia fluye de manera constante, y mientras tú te mantengas abierto, seguirá llegando. No existe un final, no hay escasez. Esta es la naturaleza del universo, y ahora estás alineado con ella. Tal vez, en este punto, te preguntes qué debes hacer para mantenerte en esta vibración. La respuesta es sencilla, sigue practicando. Cada vez que repites la oración, cada vez que eliges confiar, cada vez que das algo, estás fortaleciendo tu conexión con la abundancia. No necesitas hacer nada más que mantenerte en ese estado de apertura y gratitud. Y una vez más, permite que las palabras resuenen en todo tu ser. Yo soy uno con la sustancia divina de la abundancia. La riqueza, el bienestar y la prosperidad fluyen hacia mí de maneras perfectas. Yo merezco recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme, y lo acepto con amor y gratitud. Siente la paz que traes a ver que todo lo que necesitas está en camino hacia ti, en el momento perfecto, de la manera perfecta. Mientras sigues respirando profundamente, y permites que esta energía de prosperidad te envuelva, es importante que recuerdes algo esencial. La prosperidad no sólo llega cuando dices las palabras, sino cuando vives desde esa vibración. Cada pensamiento, cada emoción, cada acción que tomas, forma parte de este proceso de manifestación. No se trata sólo de atraer cosas materiales, sino de cultivar una vida rica en todas sus facetas, donde el bienestar, la paz interior y la gratitud son el núcleo de tu existencia. En este preciso momento, alinear tus pensamientos con la energía de la abundancia es crucial. Lo que piensas y sientes a diario moldea tu realidad. Si tus pensamientos se llenan de dudas, miedos o creencias limitantes, esos mismos bloqueos se reflejarán en tu mundo externo. Pero cuando te enfocas en lo que deseas y lo que realmente quieres experimentar y lo haces desde la certeza de que es posible, las puertas comienzan a abrirse. Imagina por un instante que estás caminando en un hermoso jardín lleno de flores que simbolizan tus deseos, tus sueños, tus metas. Algunas de esas flores ya han florecido, otras están aún en capullo, esperando el momento perfecto para abrirse. Cada una de ellas representa algo que has pedido y lo maravilloso es que sabes, en lo más profundo de tu ser, que cada una de esas flores se abrirá en el tiempo perfecto. No hay necesidad de preocuparse, porque cada deseo tiene su momento. Volvamos a la oración de prosperidad. Repite conmigo, pero esta vez quiero que te enfoques en sentir esa certeza dentro de ti. No sólo como un pensamiento, sino como una verdad que vive en tu corazón. Yo soy uno con la sustancia divina de la abundancia. La riqueza, el bienestar y la prosperidad fluyen hacia mí de maneras perfectas. Yo merezco recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme y lo acepto con amor y gratitud. Cada vez que pronuncias estas palabras, recuerda que estás sembrando intenciones poderosas. La prosperidad no necesita ser forzada. Fluye hacia ti de manera natural, como el sol sale cada día sin esfuerzo, iluminando todo a su paso. De la misma manera, la luz de la abundancia ilumina tu vida y sólo tienes que permitir que suceda. La gratitud es una parte fundamental en este proceso de activación. Agradecer por lo que ya tienes, incluso si parece pequeño o insignificante, es una manera de amplificar esa energía de prosperidad. La gratitud es un imán que atrae más de aquello por lo que agradeces. Si hoy sientes gratitud por un techo sobre tu cabeza, por una comida en tu mesa, por un acto de amor o bondad que hayas recibido, entonces estás abriendo las puertas a recibir más. Lo que agradeces, se multiplica. Toma un momento para pensar en algo por lo que te sientas profundamente agradecido. Quizás sea algo pequeño, algo que a menudo pasa desapercibido, pero que cuando lo miras desde una perspectiva de abundancia, es un verdadero regalo. Siente como ese agradecimiento brota desde tu corazón y permítete experimentarlo plenamente. En ese estado de gratitud, estás alineándote aún más con la energía de la prosperidad. Y ahora, nuevamente, repite la oración con una profunda sensación de gratitud por todo lo que ya tienes y todo lo que está por venir. Yo soy uno con la sustancia divina de la abundancia. La riqueza, el bienestar y la prosperidad fluyen hacia mí de maneras perfectas. Yo merezco recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme y lo acepto con amor y gratitud. No te preocupes si no ves resultados inmediatos. La prosperidad no siempre llega en la forma que esperamos, pero siempre llega. Tal vez llegue como una oportunidad, una idea, una persona que aparece en el momento justo. Confía en el proceso. El universo trabaja de maneras misteriosas, pero siempre a tu favor. La clave está en mantenerte en ese estado de apertura, de gratitud, de fe. Cada vez que te conectas con esta energía, algo dentro de ti cambia, algo se ajusta, se alinea con esa fuente infinita de abundancia. Y cada día, cada momento, es una oportunidad para reafirmar esa conexión. Así, la prosperidad se convierte no solo en un evento o en un resultado, sino en un estado continuo, en una forma de vivir, de experimentar el mundo. Repite una vez más, con total convicción. Yo soy uno con la sustancia divina de la abundancia. La riqueza, el bienestar y la prosperidad fluyen hacia mí de maneras perfectas. Yo merezco recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme, y lo acepto con amor y gratitud. Siente cómo esa verdad te envuelve, cómo se convierte en parte de ti, cómo transforma tu visión y abre tu corazón a recibir todo lo que el universo ya ha preparado para ti. Ahora que has llegado hasta aquí, quiero que sientas profundamente como cada palabra que has pronunciado ha comenzado a tejer una nueva realidad en tu vida. La energía que has estado invocando no es algo distante ni inalcanzable. Está viva, circulando a tu alrededor, esperando tu disposición para integrarla por completo. A través de esta práctica, has empezado a abrirte al flujo ininterrumpido de prosperidad que siempre ha estado disponible para ti, aunque a veces haya permanecido oculto detrás de miedos o creencias limitantes. Imagina por un momento que tu vida es como un gran jardín, uno que tú mismo cultivas. Cada pensamiento, cada palabra, es una semilla que siembras. Cuando eliges pensamientos de abundancia y repites la oración, esas semillas empiezan a germinar y crecer, floreciendo en las formas más bellas. A veces, al mirar el jardín, puedes ver algunas zonas que parecen áridas, partes donde las flores aún no han brotado. No te preocupes. El proceso de crecimiento es natural y cada semilla florecerá en su momento, siempre que sigas regándola con amor, fe y confianza. Quiero que repitas nuevamente la oración, pero esta vez visualiza ese jardín en todo su esplendor. Siente como el sol cálido de la abundancia nutre cada planta, cada flor. El universo está trabajando a tu favor, dándote todo lo que necesitas para que ese jardín crezca lleno de vida, belleza y prosperidad. Yo soy uno con la sustancia divina de la abundancia. La riqueza, el bienestar y la prosperidad fluyen hacia mí de maneras perfectas. Yo merezco recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme y lo acepto con amor y gratitud. Mientras dices estas palabras, permite que tu corazón se expanda. La prosperidad no se trata solo de recibir para ti mismo, también se trata de cómo puedes compartir esa energía con los demás. Todo en el universo está conectado y cuando tú te abres a la abundancia, también estás contribuyendo a elevar la energía de todos aquellos a tu alrededor. Piensa en todas las maneras en que puedes ser una fuente de bendición para los demás. A veces, una simple palabra de aliento, un acto de generosidad, puede ser suficiente para cambiar la vida de alguien. Y al hacerlo, fortaleces aún más tu propia conexión con la prosperidad. La riqueza, en todas sus formas, crece cuando se comparte. No pienses que al darte quedará sin nada, al contrario, cada vez que das, te alineas más profundamente con el flujo de la abundancia, permitiendo que más fluya hacia ti y a través de ti. Este es un principio universal, cuanto más das desde un lugar de amor, más recibes. Imagina ahora que estás en una corriente de agua clara y pura. Este río simboliza la abundancia que fluye constantemente desde el universo hacia ti. El agua es fresca, infinita y siempre llega en el momento adecuado. Lo único que tienes que hacer es permitir que esa corriente te envuelva, confiando en que siempre habrá más que suficiente. No necesitas retener ni apresurarte. Este flujo es constante e interminable. Y nuevamente, repite conmigo la oración, sintiendo como cada palabra refuerza tu conexión con ese río de prosperidad. Yo soy uno con la sustancia divina de la abundancia. La riqueza, el bienestar y la prosperidad fluyen hacia mí de maneras perfectas. Yo merezco recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme y lo acepto con amor y gratitud. Cada vez que pronuncias estas palabras, recuerda que estás transformando tu realidad desde el interior hacia el exterior. No hay necesidad de forzar nada, simplemente permite que el universo haga su trabajo. Tu labor es mantenerte receptivo, con la fe de que todo lo que necesitas llegará en su momento, de las maneras más perfectas y sorprendentes. Recuerda también que este proceso de apertura a la prosperidad no tiene fin. No es algo que se logra una sola vez. Es un estado de ser que puedes cultivar y expandir día tras día. La oración que hemos repetido a lo largo de este tiempo es una herramienta poderosa para mantenerte enfocado y conectado con esa fuente infinita de abundancia. Puedes utilizarla siempre que lo necesites, siempre que sientas que algo se desvía en tu camino. Es un recordatorio constante de que el universo está de tu lado, dispuesto a proporcionarte todo lo que mereces y más. Ahora, cierra los ojos por un momento y siente como toda esta energía ha comenzado a moverse dentro de ti. No hay límites para lo que puedes manifestar. Lo único que se requiere es que sigas creyendo, confiando y agradeciendo. La prosperidad es tuya, está aquí y siempre estará disponible para ti. Simplemente ábrete y acepta todo lo bueno que está por venir. Y una vez más, con toda la certeza que has cultivado. Yo soy uno con la sustancia divina de la abundancia. La riqueza, el bienestar y la prosperidad fluyen hacia mí de maneras perfectas. Yo merezco recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme y lo acepto con amor y gratitud. Permite que esta verdad te acompañe en cada paso que des, sabiendo que, desde este momento, tu vida está transformándose en una manifestación continua de prosperidad. Con cada respiración profunda que tomas ahora, puedes sentir como tu cuerpo, tu mente y tu espíritu se han alineado completamente con esa poderosa energía de prosperidad que has estado invocando. No solo son palabras las que estás diciendo, son decretos que están moldeando tu realidad, activando fuerzas en el universo que trabajan a tu favor. La vida que estás creando no es resultado del azar, sino de tu voluntad de abrirte a lo mejor que existe para ti, de tu decisión consciente de vivir desde un lugar de abundancia y gratitud. Cada vez que repites la oración, estás haciendo más que afirmarlo. Estás invitando al universo a mostrarse en su forma más generosa, sin límites. Has comenzado un proceso en el que, poco a poco, te has desprendido de las creencias de escasez y limitación. Lo que antes parecía imposible, ahora es tangible y cercano. Pero lo más importante es que has aprendido a confiar, a soltar el control y permitir que la vida te sorprenda con la infinita abundancia que ya te pertenece. Repite ahora conmigo, con más confianza que nunca. Yo soy uno con la sustancia divina de la abundancia. La riqueza, el bienestar y la prosperidad fluyen hacia mí de maneras perfectas. Yo merezco recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme y lo acepto con amor y gratitud. Siente como esta afirmación se ha vuelto parte de ti. Ya no es sólo una declaración, es una verdad que te pertenece. Tu mente ha empezado a comprender que las viejas limitaciones que una vez creíste reales no eran más que ilusiones. Cada vez que invocas la prosperidad, abres un nuevo camino, un camino donde todo fluye sin esfuerzo. Piensa en todas las veces en tu vida en las que, de manera inesperada, has recibido algo bueno. Tal vez fue una oportunidad que no esperabas, un encuentro fortuito o incluso una solución a un problema que parecía complicado. Esos momentos no fueron casualidad. Fueron el resultado de tu energía atrayendo lo que necesitabas en el momento perfecto. Lo mismo ocurre ahora, pero de manera aún más consciente. Estás creando esos momentos de abundancia con intención, sabiendo que el universo siempre responde. Lo maravilloso de este proceso es que no estás solo. Millones de personas en todo el mundo, al igual que tú, están descubriendo que la verdadera fuente de riqueza y bienestar reside dentro de ellos. Cuando decides conectarte con la energía de la abundancia, no solo lo haces para ti, sino que también estás elevando la vibración colectiva. Tus pensamientos y acciones son una contribución a la creación de un mundo más abundante para todos. Quiero que pienses en alguien en tu vida a quien amas, alguien a quien deseas ver prosperar y ser feliz. Puedes ser un ser querido, un amigo o incluso alguien que esté atravesando un desafío. Ahora, quiero que te imagines envolviendo a esa persona con la misma energía de prosperidad que has estado invocando para ti. Envuelve a esa persona en luz, una luz que representa abundancia, salud, bienestar y paz. Y mientras lo haces, visualiza que esa energía fluye hacia ellos sin esfuerzo, elevándolos y guiándolos hacia su propio camino de prosperidad. La abundancia no se detiene en ti. Cuando compartes esta energía, también te estás conectando con una vibración mayor, una que multiplica todo lo que das. Al dar, recibes. Al desear el bienestar de otros, abres aún más espacio para que el universo te provea. Es un ciclo eterno y perfecto de dar y recibir. Y ahora, repite nuevamente la oración, sabiendo que no sólo es para ti, sino para todos aquellos que también necesitan abrirse a la abundancia. Yo soy uno con la sustancia divina de la abundancia. La riqueza, el bienestar y la prosperidad fluyen hacia mí de maneras perfectas. Yo merezco recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme y lo acepto con amor y gratitud. Siente cómo la gratitud que nace dentro de ti se expande. Agradece por todo lo que ya tienes y por todo lo que está en camino. Agradece por los pequeños milagros que ocurren cada día, por las bendiciones que a veces pasan desapercibidas. La gratitud es el suelo fértil donde la prosperidad echa raíces profundas. Cuanto más agradeces, más permites que el universo siga regalándote sus maravillas. Recuerda que este camino de prosperidad es tuyo para recorrerlo cuando lo desees. La oración es una herramienta poderosa, pero lo más importante es la energía con la que la usas. Cada vez que sientas la necesidad de reconectar con esa vibración de abundancia, repite estas palabras con fe, con certeza y con el corazón lleno de gratitud. Lo que has activado dentro de ti seguirá creciendo, floreciendo y manifestándose en formas que tal vez aún no puedes imaginar. Pero ten la seguridad de que todo lo que el universo tiene para ti es bueno y está en camino hacia ti ahora mismo. En este momento, te encuentras en un punto crucial de transformación. Has recorrido un camino de conexión profunda con la energía de la prosperidad, un camino que no tiene vuelta atrás porque ahora has despertado una nueva conciencia. La abundancia ya no es sólo un deseo lejano ni una posibilidad incierta. Es una realidad que está empezando a manifestarse en tu vida. Has aprendido que la prosperidad no se trata sólo de tener más cosas materiales, sino de vivir desde un lugar de plenitud, gratitud y armonía con el universo. El poder que has activado con la oración es algo que te acompaña ahora a cada paso que das. Cada pensamiento que tienes, cada palabra que pronuncias, cada acción que tomas, se convierte en una oportunidad para seguir cultivando esta abundancia. No es algo que esté fuera de ti ni algo que puedas perder. La prosperidad es tu estado natural cuando te alineas con la fuente de toda vida y esa fuente está dentro de ti. Vamos a decir la oración una última vez, pero esta vez hazlo con una profunda convicción de que todo lo que has declarado ya está sucediendo. No tienes que forzar nada. Simplemente déjalo fluir. Siente como la energía de estas palabras se integra en cada célula de tu ser, en cada aspecto de tu vida. Yo soy uno con la sustancia divina de la abundancia. La riqueza, el bienestar y la prosperidad fluyen hacia mí de maneras perfectas. Yo merezco recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme y lo acepto con amor y gratitud. Esta oración es tu recordatorio constante de que la vida es abundante y tú mereces recibir todo lo que te ofrece. Con cada repetición no sólo estás afirmando tu derecho a la prosperidad, sino que también estás despejando cualquier residuo de duda o limitación que pueda haber quedado en tu mente. Porque ahora entiendes que el único límite que existía era el que habías puesto tú mismo. A partir de este momento, quiero que te permitas caminar con la certeza de que lo mejor está por venir. Incluso en esos días en los que las cosas parecen no fluir como esperabas, recuerda que el universo tiene un plan perfecto para ti. A veces, lo que parece un obstáculo es simplemente una redirección hacia algo aún más grande y más hermoso de lo que habías imaginado. Todo está sucediendo para tu mayor bien, incluso cuando no lo puedes ver de inmediato. Además, has aprendido una verdad fundamental, la prosperidad no es un viaje en solitario. Cuando te abres a la abundancia, también te conviertes en un canal para que esa energía fluya hacia los demás. piensa en las veces que una palabra amable, una sonrisa o un gesto generoso han cambiado el día de alguien. Ahora que tú estás en sintonía con esta vibración, puedes ser una fuente de luz y prosperidad para todos aquellos con quienes te encuentras. Cuando das desde un lugar de plenitud, el universo responde de maneras sorprendentes y maravillosas. Imagina ahora tu vida como un gran río, uno que fluye de manera ininterrumpida. Este río no conoce la escasez, no se preocupa por cuando llegará más agua, simplemente sigue fluyendo, lleno, vibrante, inagotable. Así es la prosperidad en tu vida. No tienes que preocuparte por cuando o cómo llegará, porque ya está aquí, fluyendo hacia ti en cada momento, en cada circunstancia. A lo largo de este proceso, has plantado las semillas de una nueva vida. Has dejado atrás las viejas creencias de carencia, los pensamientos que te decían que no era suficiente o que debías luchar para recibir lo que deseabas. Ahora sabes que tu merecimiento no está en duda. Sabes que eres digno de todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerte y que el universo está siempre listo para entregártelo, sin reservas, sin límites. Antes de terminar, quiero que te tomes un momento para visualizar tu vida tal como la deseas. No desde la necesidad o el deseo desesperado, sino desde la certeza de que todo lo que visualizas ya es tuyo. Ve esos sueños que tienes, esos deseos más profundos, como realidades que ya están en camino hacia ti. Siente la gratitud por todo lo que has recibido, por lo que estás recibiendo en este momento y por lo que aún está por llegar. Y finalmente, con el corazón lleno de gratitud y fe, repite una vez más, sabiendo que estas palabras tienen el poder de transformar tu realidad. Yo soy uno con la sustancia divina de la abundancia. La riqueza, el bienestar y la prosperidad fluyen hacia mí de maneras perfectas. Yo merezco recibir todo lo bueno que la vida tiene para ofrecerme y lo acepto con amor y gratitud. Este es tu mantra, tu declaración de vida. No importa cuántas veces lo repitas, cada vez que lo haces, algo dentro de ti se fortalece, algo más se alinea. Y desde este lugar de certeza absoluta, sigues adelante, sabiendo que la prosperidad ya es tu realidad. Que esta verdad te acompañe siempre, en cada paso que des, y que la vida te sorprenda con todo lo maravilloso que tiene reservado para ti. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!